Gracias, presidenta. Hoy voy a tratar de abordar la pregunta con la debida seriedad que requiere abordar la situación de la provincia de Zamora. Hoy hemos escuchado aquí muchos datos, un maremágnum de datos, que el paradigma de la preocupación confluye en Zamora, porque se unen todos ellos. Los últimos datos del mercado laboral comienzan a indicar que hay mayor empleo, pero de peor calidad. Esto no se cumple en la provincia de Zamora. Desde que entró en vigor la reforma laboral hemos perdido más de 3.000 cotizantes, convirtiendo la situación de la provincia respecto a su pirámide demográfica en alarmante. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León adoptar medidas específicas en la provincia de Zamora al respecto de esta situación? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Muchas gracias, señora presidenta. Es verdad que la crisis ha sido muy profunda en Zamora, como lo ha sido en el conjunto de España, en el conjunto de Castilla y León, con pérdida intensa de puestos de trabajo. Pero también es verdad que la recuperación también ha sido y está siendo muy intensa en la provincia de Zamora. Se han creado ya 14.000 nuevos puestos de trabajo desde el comienzo de la fase de recuperación económica. El último año, 3.000 nuevos ocupados en la provincia de Zamora. Son ya 36 meses consecutivos de incremento interanual del empleo. El último año también incrementó el número de afiliados a la seguridad social en la provincia de Zamora. Son ya tres años consecutivos de incrementos en el número de afiliados. Y en eso algo tendrán que ver los zamoranos y también tendrán que ver las políticas del Gobierno regional. Tendrá que ver esa estrategia de empleo. Tendrá que ver la actividad económica y productiva del territorio. Yo simplemente le señalaré que solamente lo que es el empleo local son 880 empleos vinculados a esas ayudas por parte del Gobierno autonómico. Y que en lo que es la concurrencia competitiva, precisamente Zamora es la provincia que ha absorbido más fondos dentro del conjunto autonómico. El 25% del total de cada cuatro euros, de cada cuatro empleos, uno ha ido, uno ha correspondido a la provincia de Zamora. Por tanto, es verdad que en Zamora ha habido una pérdida intensa de empleo durante la crisis. Es verdad que ahora se está creando empleo durante la recuperación económica. Y es verdad que se está actuando desde el Gobierno, desde los zamoranos, para que esto sea posible. Muchas gracias. Señora Sánchez, tiene usted un minuto menos y el consejero de Empleo también, porque yo no cambié el tiempo y estaba en el tiempo de las preguntas del presidente. Saben que son un minuto menos cada uno, por favor. Bueno, presidenta, señor consejero, yo creo que no ha pensado usted la respuesta. Además, no se ha leído la pregunta. Le he preguntado por la relación entre la pérdida de cotizantes y la pirada de mi demográfica en Zamora. Señor consejero, ¿usted es consciente de que le estaban escuchando hoy en Zamora? ¿Y viene aquí a no decir nada? Palabrería absurda, señor consejero, que no aporta ni una solución a una situación muy dramática. Mire, les gusta a ustedes mucho lo de mirarse en el espejo. Yo le invito a que se miren en el espejo. Cinco años después de una reforma laboral drástica, en la que hay más precariedad, más empobrecimiento, hay trabajadores pobres, hay sueldos de miseria, hay más desigualdad. Vayamos a Zamora, que es el objeto de esta pregunta. Usted, todopoderoso consejero de Empleo, con capacidad para cambiar las cosas, no puede venir a decir hoy lo que ha dicho aquí, a ponerse medallas. Yo no tengo ningún empaque en ponerles a ustedes medallas y se las pongo. O sea, el día siguiente va a Zamora y ofrece soluciones. Pero yo solo soy una humilde portavoz de la realidad que viven mis vecinos en Zamora. Mire, el INE en Zamora. Zamora es la provincia con mayor pérdida de población relativa en España. Hemos perdido, como le decía, 3.000 cotizantes. Mire la pirámide demográfica. Huyen las personas en edad de tener hijos, 50.000 pensionistas. La proporción de ancianos es del 30%, el 12% superior a la media nacional. El índice de envejecimiento, tres veces superior. Ojo, la población activa, seis veces inferior. La situación sociodemográfica de la provincia de Zamora está en la UBI y ustedes no hacen nada. Y viene aquí a dar esa respuesta. Piénselo, señor consejero de Empleo. El problema de la población activa es un problema demográfico. O hacen ustedes algo o cerramos la provincia zamorana. La actividad industrial no representa ni el 10%. Yo no quiero hablarle solo de política, también de personas. En los últimos años de reforma laboral, Tabacalera, 86 a la calle. Interpanel, 120. Peba Fersa, más de 300. Alstom, 120. ¿Sigo? Sume, señor consejero. Biocarburantes, Hermanos Torío, súmele pymes. Súmele los cientos de explotaciones agrarias que han cerrado. Pero ¿de qué me está hablando, señor consejero? ¿De qué le hablan los zamoranos que le están escuchando? ¿Cuándo van a tomar conciencia de la situación sociodemográfica que vivimos los zamoranos? ¿Tiene el gobierno regional conciencia de cuál es la situación que estamos viviendo en Zamora? Acabo de enseñarle una fotografía. Su fotografía, la fotografía de sus políticas en la provincia zamorana. Voy terminando, porque yo solo soy, como le decía, la voz de mis paisanos hoy aquí. ¿Qué más necesitan? ¿A qué más esperan ustedes? Mire, yo le invito a que este no sea un debate que gane o perda el gobierno regional. A que vaya usted a Zamora, convoque a los agentes sociales, a los agentes económicos. Palabra que no le haremos la cobra, como sus compañeros de partidos. Comprometase a financiar una partida específica en los próximos presupuestos para crear un plan de dinamización específico en Zamora. Señor consejero, termino, señora presidenta. Olvídese de mí y del Partido Socialista. Piense que le están escuchando los zamoranos, que están muy preocupados por sus familias, por su tierra y por su futuro. Nada más. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Sí. Sí, señoría, yo también he venido a hablar de personas. De personas que sufrieron la crisis económica, que sufrieron el paro durante los primeros momentos de la recesión, donde estaba usted entonces. Y personas que hoy están viendo un futuro mejor para Zamora. Dos mil cien parados menos en el último año en Zamora. Siete mil personas menos en el paro desde el inicio de la recuperación. Y hablemos de ocupados. En el último año hay tres mil empleos nuevos en la provincia de Zamora. Catorce mil empleos nuevos netos desde el comienzo de la recuperación. Un diez por ciento más. ¿Sabía, su señoría, que Zamora es la provincia con mayor incremento porcentual de toda España en el incremento del número de ocupados, según la encuesta de población activa, un diez por ciento de incremento desde la recuperación económica? Esos son personas. Catorce mil personas que antes no trabajaban y que ahora pueden trabajar. Pero hablemos también de activos y de población. Mil doscientos activos nuevos en el último año en la provincia de Zamora. Siete mil nuevos activos desde la recuperación económica en la provincia de Zamora, con un aumento de siete puntos porcentuales. Eso también, señoría, es incrementar el número de ocupados, incrementar el número de activos, bajar el número de parados. Y esto hay personas detrás. Personas que estaban en el paro durante las políticas socialistas y políticas personas que están encontrando un puesto de trabajo durante los últimos años de recuperación económica. Algo positivo tiene que haber en la provincia de Zamora, aunque usted no sepa verlo, para que estos datos comiencen a cambiar en los últimos años. Usted extrae una visión tan negativa de la realidad zamorana que a muy poca gente puede convencer de invertir en Zamora. Yo le digo que Zamora es una muy buena tierra para traer proyectos industriales y proyectos de futuro. Al menos esas 14.000 personas nuevas que trabajan en los últimos años así lo han visto. Y algo habremos hecho bien los zamoranos y todas las administraciones públicas para que esto sea posible. Y seguiremos trabajando. Y nos gustaría contar con su aportación, por muy humilde que esta sea y por muy humilde que usted se crea, señoría.